La co-white shoes, la ca-cadilac, yeah, the way that's right now, güey. Yo sí puedo, güey, pero es que justo, es como, fíjate, yo nunca aprendí a bailar comias chido, güey, porque llega un momento en el que me desapego bien, cabrón, porque mi papá bailaba, güey, no bailaba chido, pero me gustaba un chingo bailar, ¿no, güey? Y era medio ridiculón mi jefe, güey, era un todo un pinche personaje, entonces mi jefe siempre quería que bailáramos, güey, y en cierto punto nos olvidaba, nos obligaba, y en vez de que nos diera gusto, güey, terminaba por castrarnos, güey, entonces mejor dejamos de bailar así por gusto, ya no bailábamos, ¿no, güey? Entonces, por eso yo nunca aprendo a bailar chido como cumbia o salsa, porque debería de saberlo, güey, pues hijo de un pinche sonidero, güey, y que no sepa bailar, pues soy la mamada, ¿no, güey? Pero, pero en el caso del rock urbano, güey, yo siempre sigo bailando rock urbano, ¿no, güey? Hasta la fecha, güey, así como que vamos un toque, y creo que antes de bailar, hacer un baile sonidero, güey, antes de bailar una cumbia, una salsa, güey, siempre es como de, ah, un pinche rock and roll, ¿no? Y va a cámara, y entonces sí me hace dos, tres brinquitos, güey, pero es justo eso. Aprendes a bailar de abrenquito el rock urbano, güey, porque lo traes en el G, güey, desde morro, ¿no, güey? O sea, desde morro ves como bailan y luego empiezas a bailar, güey, entonces está, está, el Chile es muy divertido esta forma de bailar, güey, porque creo que en ningún, en ninguna pinche parte del mundo se baila el rock and roll como se baila en los barrios de la Ciudad de México, güey. Exactamente. Es como, es como formados, ajá, formados, güey, en la, una fila de puras morras, enfrente de una fila de puros morros, bailando en pareja, güey, pero siempre sin tocarse, güey, y siempre con esta onda, pues, berguerona, ¿no? Del brinquito, güey, que, pues, siempre tiene que ser, ¿no, güey? Es, este, eh, apenas estaba platicando con, con mi compa del sonido marginal, güey, eh, estábamos viendo justo imágenes, me, me está enseñando un libro de, de estética de hip hop, güey, y otro del, de Cholombianos, güey, de Amanda Watkins, ¿no? Entonces, este, estabas viendo los dos y le está diciendo, güey, pero ¿por qué siempre tienen esta necesidad de, de, de mostrar mediante la estética, güey, el cuerpo, esta, esta onda de, de lo vistoso, güey, de lo estrafalario, güey? Y, 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 pues, es simple, güey, es una demostración de poder, eh, focalteana, ¿no, güey? Entonces, este, pasa lo mismo con el rock urbano, ¿no, güey? O sea, sí, sí viene como esta estética, eh, de, de, del punk, sobre todo, ¿no? Pero, o sea, viene esta estética del punk, pero súper exagerada, pero también escuchan metal, pero también escuchan folk, pero también escuchan, este, blues, eh, y, o sea, güey, es una pinche mezcolanza bien cabrona, donde, ah, pero aparte son guadalupanos, güey, o sea, pues puede entrar toda la pinche estética y un, y, 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 escapularios, güey, y tatuajes de la Virgen, de San Judas, güey, o sea, esta, esta mezcla, y siempre es una demostración de poder, y el baile mismo, güey, es una demostración de poder, güey, en primera, eso lo he hablado como que en los podcast de Periferia y esas cosas, porque es una declaración sobre el espacio público, o sea, del simple hecho de adonarte de, de una calle, del sistema de sonido, del espacio sonoro como tal, este, ya es una declaración de poder sobre el espacio público, pero aparte de eso, güey, es una declaración de poder a través del, 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 del cuerpo, ¿no? Ya no es solo esta parte, eh, un poquito más religiosa, ritual, que se tenía, por ejemplo, con la cumbia, o la salsa, o la huaracha, que es como que siempre remonta a, a un quilombo negro, donde hay gente, eh, bailando alrededor del fuego, para celebrar un ritual religioso, no, güey, con, con el rock and roll urbano ya no es eso, güey, ya no es un ritual como tal, güey, sino es una demostración de rebeldía, güey, ¿no? Y entonces es el cuerpo mismo, güey, es como que entre más ñero bailes, entre más brincos hagas, güey, pues más vas a, vas a ejercer ese, esa, esa posición de poder sobre el espacio público y sobre otra gente, ¿no? Entonces, güey, ese es, es el reino donde lo exagerado, y lo vulgar, y lo naco, y lo incorrecto, güey, es lo más poderoso, y gana el que sea más exagerado, más vulgar, más naco, y más incorrecto, güey, y pues no mames, en el barrio todos queríamos ser eso, ¿no, güey? Porque quería ser el centro de atención, quería ser como que el que más jalaba morrillas, el que baila más chido, güey, pues a la morra que le vas a ir a decir que baile, güey, pues va a bailar, güey, ¿no? Una parte de todo, es un, es un fenómeno bien pinche bonito, güey, a mí me late un chingo. Sí, güey, sí, te digo, acá, pues no, no, si de por sí el ambiente, este, sonidero, es un poquito más compacto acá, güey, en cuanto al rock, pues, güey, de plano, no existe o no hay más que estos acercamientos en ciertas canciones, ¿no? O tocar lo que le gustaba a la banda que obviamente jalaba, ¿no? O sea, la banda rocker jala los sonidos, sean de cumbia, sean de lo que sea, jala, ¿no? Pero acá, por ejemplo, sí coincido en esto, en este punto de cómo la exageración incluso empodera, ¿no? Y te das cuenta porque, por ejemplo, acá cuando se llegaba a armar, no sé, un slam, güey, ¿qué es lo que buscabas, güey? Ser el más pinche verguero, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que te vean, güey, ¿por qué? Porque al final es, es lo que tienes, güey, no, no eres, no vas a ser un pinche bailarín de, de academia, güey, porque no, no lo vas a hacer, ¿no? Pero, pues, te vas a romper la madre de la mejor manera, güey, y al final te van, te van a voltear a ver las morritas, güey, porque sales, sales victorioso, güey, no te caíste, güey, no, no estás sangrado, güey, no, no te metieron un putazo, entonces ya la hiciste, güey, y llamas la atención, güey, entonces esa es la manera de nuestros rituales, güey, que tenemos, ¿no? O sea, cuando, cuando no estás diseñado para, para, este, salir de otra manera, ¿no, güey? Para, para llamar la atención de otra manera, güey. Sí, son ejercicios de identidad, ¿no? Son ejercicios de identidad, son ejercicios de un colectivo, güey. Siempre se ha hablado esta cuestión, güey, que, que, pues, los morros siempre, eh, buscan, este, pertenecer, ¿no, güey? Nos pasa, nos volvemos viejos, güey, y empezamos a criticar a los que hacen lo mismo que nosotros, pero de otras formas, ¿no, güey? Entonces, pues, ya ahorita ves a un morro perreando, güey, las morrillas perreando, y ya estamos viejos, güey, ya nos escandalizamos, ¿no? Ya, ya somos Alexintec todos, y ya, ah, no mames, ¿cómo hacen eso, no? Este, pero en realidad sigue siendo el mismo ritual de, de pertenencia y de comunidad, güey. El final de cuentas, este, son ejercicios de identidad, güey, los ejercicios de identidad a mí siempre me han parecido bien cabrones, ¿no? Entonces, este, arriba, arriba la diversidad y abajo el purismo, güey, al chile. Creo que, este, esta plática de hoy lo, lo revela, güey, ya para terminar, güey, vamos a echarnos cinco minutitos más. Creo que esta plática de hoy lo revela, ¿no? Que habíamos dicho, vamos a hablar de reggae, güey, y hablamos de reggae, hablamos de ska, güey, hablamos medianamente de cumbias, hablamos de otros géneros, terminamos hablando de rock urbano, ¿no? Y de estos ejercicios de empoderamiento sobre el espacio público, ¿no? Gracias.